Santi, una palabra para Montburibre, somos amigos con Martita Rodríguez, una gran trabajadora del partido y bueno, nos gustaría tenerte una nota para Montburibre, el programa de televisión más adicto de la colectividad paraguaya a lo mejor combinamos antes que te vaya, ¿puede ser? Claro que sí, un placer, realmente muy contento de venir acá, poder encontrarme con tantos compatriotas que aunque están alejados de nuestra patria, viven el Paraguay, sufren el Paraguay y tienen sueños de esperanza de poder estar mejor en el futuro, así que mi compromiso de venir a escucharle a ellos y después, a partir del próximo año, trabajar incansablemente para aquellos que quieran retornar, para aquellos que quieran ver que el Paraguay progresa, eso sea realidad. Y qué lindo fue que usted como candidato, lo primero que haga, venga y pise un barrio popular como lo hizo ayer eso realmente cifra la esperanza y ¿qué puede decir para la gente especialmente? Una experiencia maravillosa, una experiencia maravillosa, llegar a la Villa 31 que hoy es hogar de tantos paraguayos, de poder ver cómo el trabajo social que se realiza para mantener la lengua, la cultura, la danza, realmente ha sido maravilloso me entusiasma y por supuesto me compromete a no defraudar la confianza de tanta gente. Y la verdad que sí, nosotros los paraguayos están cifrados en usted mucha esperanza llevando en cuenta que el Paraguay es uno de los países en el mundo que tiene la población más joven prácticamente del planeta o sea que tenemos todo para hacer Santi. ¿Qué le decía esa juventud, especialmente juventud migrante? Yo le digo que se involuque, que participe, que lastimosamente no todos los paraguayos residentes en la Argentina están empadronados, no todos están registrados para poder votar pero bueno, los 10.000 que ya están registrados le alentamos a que vayan a votar el 18 de diciembre para salir a elegir no solamente candidato a presidente, también la candidatura al Senado que son muy importantes y a partir de ahí construir un proceso de desarrollo donde todos los paraguayos que viven dentro y fuera del Paraguay puedan sentirse parte y para eso tenemos que estar cerca, venir acá no solamente a pedir el voto sino también una vez electo, una vez en función, volver acá para trabajar con la comunidad paraguayo en la Argentina. Bienvenido Santi, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias.